¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bonito dominguirris nocturnos. Estamos hoy con el tercer directo de disfraje. ¿Cómo están amigos? Saludates, saludates para todos y para todas. Pero sí, 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 sí. Hoy también, también. ¡Saludates para Ángel Álvarez! ¡Saludos, saludos, máster! ¡Gracias, gracias por pasarse al directo con todos los que no existen! ¡Saludates! 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 ¿Qué es la música? ¿Está algo fuerte? ¡Ah, o va! ¿El bajo? No sé si ahí ya se escucha más bajito. O mejor el bajo. ¡Saludos, José David! ¡Saludates! ¡Oigan! ¡Ay, no es cierto! Es que yo traigo el micrófono muy bajito. Ahí ya me escuchan mejor. Ahí está mejor. ¡Saludos, Mari! ¡Saludos, Adriancito! ¡Saludos, Rafael! ¡Saludates, amigos! ¿Cómo están? ¡Saludos para Antonio! ¡Saludates para Rafael! ¡Para Romancito! Y desde acá casi no te escuchaba. Sí, tenía el micrófono en volumen bajisísimo. ¡Bajisísimo! ¡Ahí estamos, amigos! ¿Qué les pareció? ¡Miren! ¡Que este disfraz! ¡Este disfraz! Es porque lo puse a votación en el grupo de colaboradores de Facebook. Y yo les puse que ustedes eligieran un disfraz, el que fuera. ¡Y pusieron Diosa griega! Y yo así como de... Bueno, está bien. Yo les dije que eligieran y fue el que ganó. Entonces, lo prometí desde ahora, amigos. Aquí está el disfraz. ¡Saludos, Danielito! ¡Muchas gracias por esas estrellotas! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Saludos, Erwin! ¡Saludos para Ezequiel! ¡Muchas gracias, Master! ¡Saludos para Vale! ¿Cómo se encuentran, amigos? ¿Cómo se encuentran? ¡Saludos para Alejandro Lipa! ¡Saludote, saludote! Déjenme repito la musiquita. No sé cuál música está. Y debe ser música de Halloween. ¡Saludos, Rick! ¡Saludos para Juan David! ¡Para Ancora! ¡Saludotes! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Para Michu! ¡Miren, amigos! ¡Quieren ver mi disfraz! A ver... Ahí les va... Bueno, más o menos... Bueno, este... Este fue idea de mi mami. ¿Algo así está? ¡Estás perdido! ¡Eso se dijo por 75 estrellotas! ¡Saludos, Erwin y yo! ¡Perdito! ¡Muchas gracias por esas 75! ¡Corazoncito, corazónzote! Sí, ahora sí traemos diadema en efecto, Robertito. ¡En efecto! Miren aquí. Es la diadema de diosa griega. Se supone. Lo es H, es perfecta. ¡Saludos, Dios teo! ¡Saludos, Pedrito! ¡Saludotes para Lidiana! ¡Saludotes para Joabed! ¡Saludísimos, amigos! Espero se encuentren increíblemente bien. ¡Saludos para mi blog! ¡Yonatan, saludotes! ¡Y pues sí, amigos! Este, este ofim... Este ofim... Este ofim... Fue a votación de los collabs. ¡Muchas gracias, José Alberto! ¡Corazoncito, corazónzote! Este disfraz fue a petición de mis colaboradores hermosos. Los quiero mucho. ¡Muchas gracias, Enrique! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Corazonzote! ¡Tomamos agüita! ¿Ustedes ya tomaron agüita? Si sus respuestas no, vayan a tomar agua. Porque yo se los ordeno. ¡Saludos, Les Gross! ¡Saludos, Josuecito! A ver, oigan, amigos. A ver, acá los que le sepan, los que le sepan. A ver, díganme una característica de las diosas griegas. Díganme una característica. El primero que me diga una, le doy un aplauso. ¡Ay, muchas gracias, Tapia! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Saludos, Luis Miguel! ¡Saludote, saludote! ¡Noemí García, saludos! ¡Josuecillo, saludos! ¡No, hombre! ¡Muchas gracias, Luis! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Para Luis H! Dice, saben jugar con Cito Nake. Todas las tienes tu paquete. ¡No! ¡Qué dicen, son bonitas! ¡Yo no! Ah, no es cierto, carta me mudan. ¡Espérate, Enriquito! Ahorita se las paso, Enriquito. ¡Claro, ese es mi fosforillo! ¡Corazoncito, corazónzote! ¡Te fosforillo! ¡No, hombre! Dice, tienen poderes. ¿Qué poderes tenemos? Hoy no traigo poderes. Ayer sí. Hoy no. Hoy ya se nos acabaron los poderes. ¡Saludos, Juanito! ¡Saludos para López! Dice, son de Catepec. ¡Will Mercantillo Cárdenas! En este momento, sí. ¡Saludos, Marilita! Dice, castigaban a esclavos. ¿Quieren que los castigue? ¡Ja, ja, ja! Ustedes serán mis esclavos. Y les voy a dar unas nalgadas. Dice, en esta época no se bañaban. ¡Ah, pues sí me queda! ¡Esa sí me queda! ¡Esa sí que sí me queda! ¡Saludos, Juan Manuel! ¡Corazoncito, corazón, sonzote! Y amigos, recuerden que al rato vamos a hacer, este... Ya saben, sus respectivos things, como en los demás días. Ya saben que todos mis collabs... Ya, pues ya está toda rota. ¡Ay, muchas gracias! ¡Saludantes, Master! Ya saben que todos mis collabs les voy a hacer things. Les he estado haciendo things de todos los disfraces. Todavía falta el de mañana y el martes. Que ya saben seguramente cuáles van a ser. Porque eso sí se los spoileé. Pero si no saben... Pero los que saben no digan nada para que sea sorpresa. Bueno, medio sorpresa. ¡Saludos, Manuelito! Y amigos para los nuevos que van pasándose por acá al stream. ¡Bienvenidos sean! Y si quieren que aparezca la alerta del Siu con su nombre. Solamente deben de darle click al botón de seguir la página. O comentar en los comentarios el comando del Notify. ¿Qué signo de exclamación? Con la bolita abajo de la palabra Notify. Notify o Notify. ¡Ay, el Albertito! Miren amigos, ¿quieren que les muestre de nueva cuenta el... El OVNI, el vestuario? Miren, ahí les va. Ahí les va. Para los que no lo vieron completo... Que me lo acomodo. ¡Nombre! ¡Bienvenido! ¿Qué es? ¿Brenda o Brando? No vi. Pero bienvenido, bienvenida. Aquí está el disfraz, amigos. Aquí así. ¿Qué dice el Kevin? ¡Saludates, Kevin! ¡Saludates, saludates! ¡Listo, Calixto! ¡Saludos, mi viejito! ¡Saludos! Dice, ¿vas a subir fotos al Instagram? ¡Claro que sí, José Alberto! Todavía no las he subido. Pero sí, voy a subir las fotos por allá. Por allá, ya se las saben. Ya se las saben. Y ahora se puso música bien rara. No, acá queremos música Halloweenesca. ¡Que son inmortales! ¿Yo seré inmortal? ¡Muchas gracias, Ángel! ¡Ay, muchas gracias, amigos! ¡Gracias por sus bonitos comentarios! ¡Les mando un besote enorme! ¡Gracias, gracias de todo corazón! ¡Que dice... ¡Saludos, Siramsito! ¡Ay, muchas gracias! ¡Ambra, amigos! ¡Qué bonitos mensajes se están poniendo, de verdad! ¡Los quiero un montón, no lo mal! Y bueno, para los que se van pasando, ya saben. Este disfraz es a petición de los colaboradores. Yo les puse a los collabs que votaran. Y pues, ellos eligieron este disfraz. Yo no puse las opciones. Ellos las pusieron. Así que... Pues... ¡Cumplimos! ¡Sí, cumplimos! ¡Muchas gracias por esas estrellotas de... ¿Quién fue? ¡Yair! ¡Yair! ¡Corazoncito! ¡Corazon sonzote! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Gracias, gracias, amigos! ¡Vamos a empezar con este changarro! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o queso! ¡Sí o se agüitan! ¡Muchas gracias, Christopher! ¡Corazoncito! ¡Corazon sonzote! ¡Déjenme ver! ¡Vamos a ver si puedo hacer más acá! ¡Ah, no! ¡Es que se... ¿Está? ¡Francisco Alonso se rifó con 15 estrellotas! ¡Mírala enseñado el 6-pack! ¡Cara de loco! 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 ¡Muchas gracias por esas estrellotas, Master! ¡Saludos, Orgenis! ¡Duli! ¡Saludantes! ¡Muchas gracias, Master! ¡Muchas gracias, Ricardito! ¡Corazoncito! ¡Corazon sonzote! ¡Gracias, gracias, amigos! ¡Saludos para Germán! ¡Para Bolivia! ¡Saludotes para... ¡Giselle! ¡Ay! ¡Muchas gracias, Giselle! ¡Angelito, vota! ¡Corazoncito! ¡Corazon sonzote! ¡Gracias, gracias, Crack! ¡Saludos para Ronnie! ¡Y para mi dieguito! ¡Que dice activa el botsito! ¡Ahí les va el botsito! ¡Ahí les va el botsito, amigos! ¡Gracias, Cesarito! ¡Muchas, muchos thank yous! ¡Y amigos, nos vemos por acá! ¡Que quieran que aparezca esa alerta del Siu con su nombre! ¡Ya saben! ¡Solamente deben de comentar en los comentarios el comando del Notify! ¡Que es signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra Notify! ¡Saludantes, Giselle! ¡Muchas gracias por esas 75! ¡Mielaiza! ¡Muchas gracias! ¡Saludos! ¡Jedi! ¡También! ¡Leslie! ¡Kevin! ¡Arnaldo! ¡Saludantes! ¡Esteban! ¡También muchas gracias! ¡Julio! ¡Corazoncito! ¡Corazon sonzote! ¡Saludantes, amigos! ¡Y bueno! ¡Ya de última! ¡De nueva cuenta! ¡Para los que se van pasando! ¡Vamos a modelar este disfraz! ¡Vamos a modelarlo! ¡Acá! ¡A la presumición! ¡A ver! ¿Me puedo hacer más para atrás? ¡Ahí está! ¡Es que no quepo! ¡Casuma Sato! ¡Saludos, Javiercito! ¡Ah, mira! ¡Ahí está! ¡Muchas gracias, Javier! ¡Muy bien, Javier! ¡Aquí listos para festejar nuestras fechas Halloweenescas! Bueno, no sé qué se festeja en Halloween, la verdad, pero... ¡Aquí estamos listos calixtos, amigos! ¿Qué dice? ¿Cuánto mides? ¿De cuánto parece que mido? ¡Gracias, Marielita! ¡Un besote enorme! ¿De cuánto parece que mido? ¡Adivinen! ¡El que adivina le doy un aplauso! ¡Ay, muchas gracias, Axelito! ¡Un besote enorme! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Mariela Briseño! ¡Un 80! ¡Un 65! ¡No! ¡Casi! ¡Un 65! ¡Casi! ¡Un 64! ¡Más casi! ¡Un 70! ¡No, tampoco estoy tan alta! ¡Estoy mediana! ¡Un 64! ¡No! ¡Un 58! ¡No, tampoco, tampoco! ¡No, un 55! ¡No! ¡Un 66! ¡No, tampoco! ¡Ay, ya alguien adivinó! ¡Y ya se me perdió! ¡Michu adivinó! ¡Un 63! ¡Así es! ¡Un 63! ¡Ay, viejito! ¡Ya se la sabía! ¡Unos ya se la sabían! ¡Qué tramposos! ¡Qué tramposos! ¡Yo digo 1.60! ¡Ay, muchas gracias, mi Julio! ¡Un besote enorme! ¡Corazoncito! ¡Corazon sosote! ¡Gracias, gracias! ¡Se mató! ¡Traigo una pulsera! ¡De brillos! ¡De discoteca! ¡Para bailar disco! ¡Saludos, morfisitos! ¡Saludotes, saludotes! ¡Ay, muchas gracias, Pablito! ¡Besos enormes! ¡Corazoncito, corazón sosote! ¡Ojito! ¡Ojito! ¡La NASA! ¡La NASA! ¡La hermosa del universo, cara! ¡Haciendo una mueca! ¡Buenas noches de corazón rojo, hermosa, cara! ¡Habre! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Por quién fue? ¡Ay, mi Gustavito! ¡Gracias, gracias, Gustavito! ¡Un besote enorme, corazoncito! ¡Corazon sosote! ¡Y órale, la NASA anda muy informativa al día de hoy! Bueno, la noche de hoy... ¡Saludos, Javiercito! Dice, ¿por qué tanta XPR? No sé, me entró una obsesión por la XPR. Pero bueno... ¡Saludos, mi Willy, preciosísimo! ¡Saludotes también para Carlos Daniel! ¡No, amigos! ¡Estamos en mil espectadores! ¡No se pasen de lanza! Bueno... ¡Solamente porque somos muchos! ¡Solamente porque somos muchos! Vamos a mostrarles de nueva cuenta el OVNI. ¡Nombre! ¡Muchas gracias, Natanael! Para los que se van pasando, amigos... Y no vieron el disfraz... Aquí lo tienen... En vivo y a todo color. En vivo y a todo color. Bueno, es blanco y dorado. No es mucho color. Pero bueno... Ahí está. Ahí está. Y bueno... Todo... Todo por ustedes. Todo por ustedes. Porque ustedes... Votaron... Ustedes votaron... Por este... Disfraz. Ustedes fueron los que lo eligieron. Bueno, los colaboradores. Ya ven qué les digo. Fermín Rengifo. Que les dejé... Esta tarea... Samorateguirrin. Esta... Decisión... A los colaboradores. Así que... ¡Vámonos, amigos! ¡Empecemos con este changarro! ¡Muchas gracias, Daniel López! ¡Corazoncito! ¡Corazon suave! ¡Gracias, gracias por esas 100 estrellotas, crack! Déjenme... ¿Hago más así? Santiago Arcia se rifó con 75 estrellotas. ¡Gracias, Santiago! ¡Gracias, gracias por esas 100 estrellotas, master! ¡Muchas, muchas gracias! Oigan, se nota mucho la pantalla verde, ¿verdad? Es que está muy atrás. Gustavo David, tu apanta. ¡Gracias, Gustavo David! ¡Ay, no es cierto! No se nota tanto, ¿verdad, amigos? No molesta, creo. Bueno, si se empieza a ver mucho la pantalla verde, me avisan. Y ya. ¡Muchas gracias, José Márquez! ¡Gracias, gracias, master! ¡Estamos! ¡Ahí estamos! ¡Empezamos con esto! ¡Buenas noches, mi máfer! ¡Saludos para Orlando! ¡Evinson, Steberon, Fernandito también! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias por esas 100 caracas! ¡Uy, lo vi saltar! ¡No! ¡Se salvó de mi granada! ¡Viejo suertudo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, qué buena! ¡Empezamos bien, empezamos bien, amigos! ¡Muy buena, muy buena! ¡Saludantes para Ronaldo, para Efraín, para Ricardo Lugo! ¡Saludos para Kevin! ¡Muchas gracias por sus bonitos comentarios, amigos! ¡Les mando un besote enormísimo! ¡Gracias, gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! Esteban Lule se rifó con 530 estrellotas ¡No, hombre! ¡Esteban! ¡Y no puso nada! ¡Yo sé fumar flores sin Marcelo! ¡No, hombre, Esteban! ¡Muchas, muchas gracias, Esteban! ¡Thank you very much! ¿Dónde, Paps? ¡Uy! Celio Torres ¡Y no le di! ¡Qué buena! ¡Bienvenido, Celio! ¡Gracias, gracias por ese bonito Follow Master! ¡Saludotes, saludotes! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bienvenido! ¡Está listo para la próxima round! ¡Con nuestra musiquilla Halloween-esca! ¡A ver, Reyes! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Saludos, Tony! ¡Saludotes para Christopher! ¡Saludotes, saludotes, Master! ¡Gracias, gracias a todos que se van pasando al directo, amigos! ¡Les mando saludos enormísimos de Paris! ¡Uy, vato! ¡Gracias, Rangel! ¡Uy, aquí tenemos la bomba! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Uno nada más! ¡One more, one more! ¡Ay! ¿Quién sabe dónde está? ¡Desapareció! ¡Saludotes para Carrie! ¡Ca verga! ¡Oh! ¡Eso era un albur! ¡Qué rico! ¡Sí, ese es un albur! ¡No! ¡Este vato! ¡No! ¿Qué les ocurre? ¿Por qué siempre me quieren alburear? ¡No! ¡Saludos, Samarsito! ¡No! ¡Vato! ¡Siempre caigo! ¡Siempre caigo en sus cosas! ¡En sus patrañas! ¡Siempre me hacen caer! ¡Eso maté Paps! ¡Uy! ¡Uy! ¡Y cómo le fallé eso! ¡No! ¡Guacala mi puño! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ojo, amigos! ¡Que los dejamos en ceros! ¡Que los dejamos en ceros! ¡Desde talburados! ¡Ya sé! ¡Siempre caigo! ¡Siempre caigo! ¡Por querer leernos rápido! ¡Se me fue! ¡Se me fue ese! ¡Se me pasó! ¡Ni modos! ¡Ni modos! ¡Bato! ¿Cómo le dije? ¡Buena, buena! ¡He pillado! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Gracias, Real! ¡Esa soy yo! ¿Por qué me dispara? Cristóbal Rodríguez ¡Ojo, amigos! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Que vamos a ganar esta partida en ceros! ¡En ceros! ¡Que nos la podemos llevar, amigos! ¡No! ¡A fuerzas, amigos! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Que nos la llevamos! ¡No, hombre! ¡Que se puso toda rojita! ¡No! ¡Pues es que... Ustedes me quieren alburear nada más! ¡Muchas gracias, Gabrielito! ¡Y, amigos! ¡Los vemos por acá! ¡Que quieran que aparezca la alerta del Siu con su nombre! ¡Solamente deben de comentar en los comentarios el comando del Notify! ¡Que es signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra Notify! ¡O Notify, como le digan! ¡Si son bilingües o no! ¡Depende! ¡Pero con eso aparece la alerta con su nombre, amigos! ¡G.G. Songa, Jimmy! ¡Salvin, Alejandro! ¡Argenis, Efraín! ¡Qué buena, qué buena, amigos! ¡No, hombre! ¡Buenísima, eh! ¡Buenísima! ¡Y con todo y MVP empezamos! ¡Hora sí, ahora sí! ¡No como ayer que andamos! ¡Revote series! ¡Revote series! ¡G. Songa, María, Carlos, Steven! ¡Y también, amigos! ¡No olviden! ¡No olviden! ¡Recuerden! ¡Los que nunca han enviado estrellitas, amigos! ¡Es muy probable que tengan estrellitas gratuitas! ¡Gratis! sin ningún costo alguno así que si quieren saber si son los afortunados de tener estrellitas gratis, revisen en los comentarios hay un botón de estrellas ahí le puchan, ahí le pican y les van a aparecer todos los paquetes y debe de haber un paquete que diga gratuito si dice gratis es porque en efecto son los elegidos del señor son los elegidos hay uno aquí arriba por camperillo gracias, gracias Davidcito por esas 75 estrellotas corazoncito, corazón sonzote master, muchas gracias no sé si amigos, ahí en el botón de las estrellitas desaparecen debe de haber un paquete que diga gratis quise notify así, así mero Javiercito pero no, creo que no te agarró sin el punto no le dimos hit market a Mercy bueno me dio headshot y su arma se llama siéntate morro muy bien muchas gracias Tony corazoncito corazón sonzote gracias por esas 75 ya me cayó esto saludos para Eduardo para Anthony Tony bienvenido dice que estado de México eres del poderosísimo estado de México somos de las poderosísimas y grandísimas amenidades de Cateponc así es amigos yo soy de Catepec saludos Danielito muchas gracias corazoncito corazón sonzote yo soy de Catepec amigos mis ancestros mi sangre es de Catepec no que buena me la hizo miren esa me aplicó la que siempre hago que buena justo me la regalé justo me la regalé muchas gracias Andrew y Torres corazoncito corazón sosote que dice con razón el acento me acento Catepense saludos saulito gracias gustavito muchas gracias gustavillo love you love you love you corazoncito corazón muchas gracias Juan Rodríguez corazoncito corazon sosote muchas gracias master muchas gracias que dice ponte locus quiere que cambie de sniper porque menosprecian a mi XPR esteban se rifo con 500 estrellotas esteban hombre gracias por esas quinientotas esteban un besote enorme corazoncito corazon sosote también hermano corazoncito corazon sosote master no hombre amigos muchas gracias por esas estrellotas thank you very much thank you very much no no ay muchas gracias esteban saludisimos vamos para colombia gracias 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 anthony vato puro kid market buena 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 ya vamos empatados 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 vamos 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 a ver si esa es de halloween se no desprecio la XPR pero está chida la locust electron bueno eso sí está muy chida mi locust también Pero andamos en mod XPR ¡Ay, vato! ¡Casi me salen! ¡No manches! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Muchas gracias, Julio César! Corazoncito, corazón susote ¿Y quién me dijo que es su mamá? Alma, ella es de Catepec ¡Ah, también! Alma, Marcela y su esposo Memojoricios ¡Saludotes, saludotes, vecinos de Cateyork! ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, a mí! Me da puro hit, no puede ser ¡Amigos, qué onda! ¡Puro hit market! ¡Puro hit market! ¡No, ya! ¡Basta, basta de este hit market masacrísimo! ¿Qué dicen? ¡No se burlen de mí! ¡No se burlen de mí! ¡No es mi culpa que demos tanto hit market! ¡Pero ya! ¡Ya me voy a poner las RG, amigos! ¡Ya! ¡Ya no quiero ser más la burla de ustedes! ¡Ya no quiero ser más la burla de ustedes! ¡Ya! ¡Me he cansado! ¡Ya se me acabó el agua, amigos! ¡Amigos! ¡A ver! ¡Se la rifan! ¡Se la rifan! ¿Se ven qué son? ¡El equipo prodigio! ¡El equipo prodigio! ¡Llanera de Miel Andes! ¡Muchas gracias, Llanera! ¡Por ese bonito follow! ¡Bienvenida, bienvenido! ¡Muchas gracias! ¡No te gustó! ¡A ver! ¡Cámara banda! ¡Ya se la saben! ¡Carteras y celulares! ¡No! ¡Yo siento que no me sale! ¡No! ¡Yo siento que no me sale! ¡Qué dice! ¡Me extraña que siendo araña! ¿Cómo que siendo araña? ¿Qué dice? ¿No es por el hit? ¿No es por el hit? ¿Qué cosa? ¡Saludos, Leonelcito! ¿Qué dice? ¡Elber! ¡No! ¡Eso es un albur, Oscar! ¡Eso es un albur! ¡Yo ya no voy a caer más en sus trampas! ¡Ya no! ¡Saludates, Aileen! ¡Saludates, saludotes! ¡Gracias, gracias a los novos por acá! ¡Que dejan su bonito follow, amigos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! ¡Y muchas gracias! ¡No, hombre! ¡Alexito! ¡Gracias por esas doscientotas, Master! Si había uno aquí, ¿eh? ¡Hora sí, ahora sí, Paps! ¡Ya no se ve nunca más tu burla! ¡Bato, cómo no le di! ¡Ay, la música está de tensión! ¡Detensión de telaraña! ¡Telaraña, araña! ¡Uy, Paps! ¡Uy, Paps! ¡No, hombre, amigos! ¡Uno más! ¡Uno más y nos la llevamos! ¡One more! ¡One more, one more! Está por acá, lo escucho, siento Sí Ah, no, ese es de mi equipo ¿Viene mi haz de bomb? Pues, ¿dónde está? ¡Nada! ¡Nada! ¡Qué buena, amigos! ¡Que nos la llevamos! ¡Siu! ¡Siu, Siu, Siu! ¡Qué buena! Y ya saben, amigos, los nuevos por acá que quieran que aparezca la alerta del Siu con su nombre solamente deben de comentar su respectivo Notify que es signo de exclamación con la bolita abajo y la palabra Notify Notify o Notify, como le quieran decir y con eso aparece su respectiva alerta ¡Gigi Songa, Rigby! ¡Chico de la Cruz! ¡Eliza! ¡Pame! ¡Gigi Songa! ¡Gigi Songa también para Dayana! ¡Mi Diaguito! ¡Gigi! ¿Qué dicen? ¿Falso? ¡Ah! ¡Me quitaron el MVP! ¡Sí, es cierto! Por dos kills Pero bueno ¡La ganamos! ¡La ganamos! ¡Qué es lo importante, amigos! ¡Eso es lo que verdaderamente importa! ¡Muchas gracias, Wilmer! ¡Corazoncito, corazón sonsote! ¡Gigi Songa, Sandra! ¡Damian! ¡Slim! ¡Saludotes, Slim! ¡Airon! ¡Efraín! ¡Juan Camilo! ¡Gigi Songa! ¡Gigi Songa, amigos! ¡Pilín de Malín! ¡Ah, su nombre! ¡Ay, estando! ¡Oh, amigos! ¡Están saliendo los puros! ¡Juan Carlos Castillejos! ¡Los puros mapas que nos gustan! ¡Qué genial! ¡Qué genialidad! ¡Se apagó mi cámara! ¿Por? Ángelo RV Ahí está Ya Ahí estamos de vuelta ¡Gracias, Javiercito! ¡Bienvenido! ¡Saludos para Jason! ¡Alexander! ¡Jaime de la Cruz! ¡Saludotes, Master! ¡Rigby Milanesa! ¡Algo así! ¡Yigi Songa! ¡Castellano! ¡Saludos! ¡Saludotes también para René Uyka! ¡Amigos! ¡Qué nombres raros tienen algunos, eh! ¡Oiganme! ¡No, oiganme! ¡No, hombre, amigos! Este es mi mapa fab! Este es mi mapa fab para B y D ¡Ay, no! ¡Ay, muchas gracias, Manuelito! ¡Va tú! ¡Ah, cómo me dio! ¡Sí, yo ya me había quitado! ¡Falso, falso! ¡Oigan, la asbal está muy buena, amigos! ¡Utilicen la asbal! ¡Está muy, muy buena! ¡Saludos para Rose Martínez! ¡Liliana Colín! ¡Corazoncito, corazón sosote! ¡Saludos para Monserrat! ¡El Ribi que es de milanesa! ¡Es que no sé cómo se pronuncia tu nombre! ¡Milonakis! ¡No manches! ¡Ya estoy ciega, amigos! ¡Esteban Lula es nuevo colaborador! ¡Bienvenido, Esteban! ¡Bienvenido! ¡Recuerden, amigos! ¡Que en un rato vamos a hacer los respectivos things! Y ya saben, como les prometí a los colaboradores En esta ocasión Todos los colaps tienen sync asegurado Si lo piden, tienen sync asegurado Todos los colaps ¡Esa música no es de terror! ¡Vaí está! ¡Órale, Ceballos! ¡Va tú! ¡Ah! ¡No manches! ¡Cómo no le di! ¡Ay, quítate! Estoy contra dos Y la bomba no la tengo La bomba no está En mi poseer ¿Hasta dónde está la bomba? ¡Enemico! ¡Ya! ¡No, vótú! ¡A fuerzas! ¡A fuerzas, vótú! ¡Qué buena! ¡Ay, muchas gracias, Brenis! Corazoncito, corazón sonsote ¡Daniel Pérez es nuevo colaborador! ¡Daniel Pérez! ¡Bienvenido, bienvenido, Master! ¡Gracias, gracias por ese bonito collab! ¡Saludos para tu primito Johnny! ¡No, ese es un albur! Ustedes me quieren alburar Alburear Y yo no caigo Yo ya soy diferente Yo ya no caigo en sus mentiras ¡Gracias, Orlandito! ¡Oh, lo bestia! ¡No! ¡Me salió otro! ¡Con la Tomper guacala de pollo! ¡Guacala de pollo! Y amigos, también recuerden Los que nunca han enviado estrellitas Es muy probable que tengan estrellitas gratis Revisen, amigos, que hay paquetes gratis Para muchos de ustedes Revisen en los comentarios Les debe de aparecer un botón de estrellitas Ahí le puchan Y en todos los paquetes que les aparecen Debe de haber uno que diga gratis Si dice gratis Es porque son los elegidos del señor Y aprovechen, amigos Ahí le pueden poner un mensaje Porque algunos las envían Y no les ponen mensaje Pónganle un mensaje Algo así bonito Que quieran poner No sé Saludos Ya bañate No sé Algo así Lo que a ustedes se les ocurra Dice ¿Cuál es el disfraz? Es un cosplay De un personaje Del Free Fire Muchas gracias Muchas gracias Luisito Por esa 75 Corazoncito Corazonzote Buena, buena Vamos por buen camino Amigos Vamos por buen camino Muchas gracias Ese guardito Corazoncito Corazoncito Corazonzote Gracias 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 Ay Que no lanzan granadas Muchas gracias Gracias Maciel ¿Ven mi disparo? Ay ¿Cómo hit market? Hola Hola Gabrielito No Había otro ahí Ay Dabre Qué lindo Corazoncito Corazoncito Corazonzote Master Muchas gracias Buenas noches Para Jacqueline Para Rigby Que se me dijera Dejen de alborear Sí ya Ya déjenme en paz Ya déjenme en paz Amigos Ya Se aprovechan De que estoy bien Tontita ¿Verdad? Saludos Abramsito Oh Se puso música Como de Free Fire ¿No? Uy Vato Sí le di Sete Miguel Se rifó Con 75 estrellotas Me gustan tus directos Saludame Uy Master No hombre Saludate Sete Miguel Gracias Gracias Por esas estrellotas Crack Eres No ¿Cómo no le di? Me encanta tu vibra Gracias por hacerme reír Ay Gracias Angelito Saludate Saludate Angelillo Y muchas Muchas gracias Por el apoyo Pollo Que buena Que buena Jesús Robelo Es nuevo colaborador Bienvenido Jesús Muchas gracias Un besote enorme Ay Recuerden los nuevos Collabs Que hay grupo De Whatsapp Por si se quieren unir Ahí de repente Echamos cotorreo Bueno Creo que lo usan Más para conseguir Pareja No ¿Será que? Teleturbia Dice Ah ¿Por qué me quieren llamarte Teleturbia? Gracias Alan Dice ¿Cómo apareces en el cod? Como El amor de tu vida No No me acuerdo Desde la era De los dinosaurios Desde la era De los dinosaurios Buena 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 Dice Para conseguir Pareja Sí Siempre están ligando En ese grupo En el grupo De los Collabs Muchas gracias Gerardo Víjera Preciosísimo Love you Buena Ah no Perdimos esta Dice ¿Cómo entro al grupo De Whats? En el grupo De Facebook De los colaboradores Ese entras en automático Por ser Collabs Se llama Chulos Collabs De Tete Girl Así se llama el grupo No Eso me pasa Por camperilla En ese grupo Está el link Del grupo De Whatsapp Para los que gusten Entrar Para los que gusten Entrar Que dice Tu mamá Es una artista Porque creó Tremenda obra De arte ¿Qué pedía El Tinder De Whats? Dice Daniel No Si se pasan Si se la vuelan Si se la vuelan De repente Se la vuelan A ver Ahí está Esta es mi canción Favorita De Halloween Y yo no te he murtado No Si me vio Qué suerte Me dio en las patas Nos van a remontar No Nos vamos a muerte Súbita Amigos Nos vamos a muerte Súbita Va todo Se mi equipo Lleva a ser hoy Y una kill Bueno No importa No importa Porque tú comes Torta Con tu hermana La gordota Y un cuchillo Que no corta Me van a matar Buena Ángel Mendoza Es nuevo colaborador No hombre Ángel y yo Gracias por ese colaborador Sillo Eso quiere ser stories ¿A dónde Paps? ¿A dónde? Chichisok Amigos Que no nos remontaron Creyeron Los dejamos Por unos momentos Se las dejamos La verdad La verdad Qué buena Qué buena Dice La van a cruzazulear No 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 la cruzazuleamos Aquí le vamos A las poderosísimas Águilas de la América Así le hacen Las águilas ¿No? ¿Qué dicen? Robale las clases ¿De cuál? A ver ¿Cuál clase? No El lunes El lunes sin falta A una A otra Terminal Terminal Gigi Song Jeng Kejita Mendoza Jener Ángel Mendoza Lo dije otra vez Gigi Song Que dicen No No ¿Qué Iván? No ¿Qué? ¿Cómo le hacen Las águilas Así? ¿Qué nos ponemos? Locus Alguien me pidió La Locus Locus Electron Para ustedes En vivo Y a todo color A todo precio Y sabor ¿Les rusheamos ¿O qué son? ¡No me vio! ¿Había uno ahí O fue mi imaginación? Creo que sí Fue mi imaginación Güey, no Güey, no Sí, sí Estaba ahí Ya ven No estoy loquita No estoy loquita Y mi mamá Que me quería anexar Está arriba Hecho, hecho ¡Ah! ¡No! ¡Y qué buena! ¡Qué buena! Ni modos ¡Ni modos! ¿Qué dice el Yuksan? Saludos Yuksan Si le vas a la América Se me ha caído una ídola ¡No! Es que tú no sabes Tú no sabes De equipos chidos Seguramente le vas Al Cruz Azul Iván Guzmán Se rifó con 10 estrellotas Hola, Shula Hola Ivancito Muchas gracias Por esa fiesta estrellota Saludos Bienvenidos Slim Noms Y amigos Ya saben Los nuevos por acá Que quieran que aparezca Esa alerta del Siu Con su nombre Solamente deben de comentar Su respectivo Notify Gracias Pérez Está por allá Está por allá Vamos a rushearle ¿Dónde están creativos? ¿Dónde están creativos? Uy, se los fue ¡Qué buena! Gracias Harvey Por ese bonito follow Bienvenido Bienvenido Dice ¿De qué es tu disfraz? ¿Adivina? ¿Adivina? ¿Adivinador? ¿Adivinenle? ¿Trabájenle la ardillita? Saludos Luis Adrián Saludos para Manuelito A ver Ahí les va Una granada No hay nadie aquí Uy Va tú Buena 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 Gracias Trujillito Trujillito Ayito Jesús 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 ¿Dónde está? José Martínez Está allá adentro Buena buena Ojo 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 que estos Ojo que estos También los podemos Dejar en ceros Dice De la diosa griega Del amor La gran Atenea Ay miren los que sí saben Hasta lo puse en el directo En la descripción Ojo que llevamos 8 kills Vamos bien amigos Vamos por buen camino Gracias Acosta Gracias Acosta Muchas gracias ¿A dónde Paps? ¡No! ¡Mato! ¡No! ¡Saludaste Camilo! ¡Saludos para Francisco Esteban Lu les derrifó Con 50 estrellotas Muchas gracias Esteban Por esas cincuentonas Corazoncito Corazon sosote Saludotes Muchas gracias Lobo Gracias gracias Por ese bonito follow Que se hace Hacen de nuevo Como lo hacen las Las águilas Las poderosísimas águilas De la América Le hacen Así ¿No? Sí, ese es el sonido De las águilas Según yo sí Not sure Not sure Muchas gracias Luis Gaming Bienvenido Gracias Guzguz Corazoncito Corazon sosote Johnny King Un saludote enorme Un saludote enorme Ahorita Nuestra música De terror Y se descarga Free Fire No me inciten No me inciten Muchas gracias Nearbrand Corazoncito Carazón sosate Que buena Que buena Julio Flores Gracias Julio Que hice ya Mi mira es una De la mañana No manches Marcos Aquí se atrasó El horario Nos regalaron Una hora Para definitivo Muchas gracias Beth Ernesto Jiménez Se rifó Con doscientas Estrellotas ¡Nombre! ¡Ernestito! Gracias Gracias Ernesto Te perseguí Y te encontré Ahí tú eres De mi equipo Quedan tres más Amigos Y los dejamos En ceros ¿Dónde te he visto? Te he pillado Se las he fallado Todas ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Cómo me mató? Ah Pensé que me habían lanzado Granada Qué buena Que dice ¿Qué hora tienes? Yo tengo las once Am Saludos Dana Saludos Sirif Luis Adrián Buenas noches Igual y se la hace Maggie ¿Eh? Si se la hace Maggie Los dejamos en ceros En ceros Cerito Ceros Cerito Cerillito Saludos William Saludos Abel Gracias Molina Gracias Molina ¿Cómo la hacen los águilas? ¿Qué bueno amigos? Que nos la llevamos ¿MVP? ¿MVP? ¡Qué buena vato! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Con todo Y MVP ¡Excelente! 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena amigos! ¿Qué dice de dónde eres? ¡Soy de México! ¡Del poderosísimo Edomex! ¡Muy buena amigos! ¡Gracias! ¡Good job! ¡Gracias! 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 ¡Por ese bonito follow! ¡Mike! ¡Muchas gracias también! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Por esas 99 estrellotas! ¡Gigi! ¡Miguelito! ¡Ángel! ¡GenGen! ¡René! ¡Misael! ¡Daniela! ¡Juan Carlos! ¡Miguel Díaz! ¡Crash! ¡Votemos! ¡Ah! ¡Ya salió mi mapa para campearla chido! ¡Para irnos de acamperillos! ¡Gracias Richard! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Juan Manuel! ¡Gracias! ¡Gracias Juan Manuel! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por sus bonitos! ¡Gracias! 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 gracias a visitó en el castillo quise la vida de donde no habrá david muchas gracias corazoncito corazón sábado david a ue suena se nombre bien raro agua agua es yo así todos saludos de sabrá saludotes también debirse rato que show con razón sabes disparar bien eres de ledo soy del estado de méxico y para mayor exactitud falcon cabina adivinen de dónde soy así es lo que pensaste de las grandes amenidades de ecatepec de ecateyark el futuro de méxico mátalo 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 no mato que haces como no lo vio no así que tontillo que tontillo no manches dice no más son mis apellidos no manches quién se apellida así tus papás no te querían seguramente y los votos aquí no ruso no ruso jesús jiménez es nuevo colaborador bienvenido jesús papá puré papá puré papá puré papá puré papá puré papá puré ay no qué buena buenísima jesús 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 jes A ver esa Ah, mejor desde acá Dark Next Await Un ritmo diferente Nadie por aquí Nadie por allá Se han reventado un tío Veo un láser Creo que es de mi equipo ¡No! No era de mi equipo ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Saludantes para Richard de la mañana Y también para Richard Ah, no, estrella de la mañana Y Richard estrella de la noche Saludos para... ¿Quién más? Jack Jack Cot M Oigan, acuérdenme de revisar Vi que hay un evento de algo de CPS Acuérdenme de revisarlo Desde la otra vez lo quería revisar Pero dije, no, hasta que esté en stream No sé muy bien de qué es Que creo que te devuelven CPS No estoy segura si sí o si no Pero aparece el evento principal Ahorita acuérdenme cuando termine esta partida Si me acuerden Si me acuerden Si me acuerden Este... Les doy un aplauso O una nalgada Lo que prefieran ¡Jorman! ¡Saludos, Luis! Muchas gracias por ese bonito follow ¡Bienvenida! ¡Diver! ¡Saludos para Perú! Amandoba González Ahora sí, ahora sí los reventamos No, habían dos Muchas gracias, Jago Saludos para Luis Galán Para Pérez Alberto Dice, yo prefiero casarme contigo Y se escujó a nalgada ¿Por qué nalgada? ¿A ustedes les gusta que los maltraten o qué, amigos? ¡Gracias, Jesús! Pues, no sé Ahí... Sí, tú métete al grupo Tú métete al grupo Hay de todo Hay de todo Habemos de todo Hay otakus Solteros Casados Divorciados Con bendy Sin bendy Gafas 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 ¡Bato! ¡No! ¡Qué asco! Me aventó su... Su molotov pedorro ¡Mátalo! ¡No! 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 ¿Cómo le llega así? ¿Cómo se le ocurre? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Changing map Saludos, Brian Saludos para Manuel BM ¿Qué dice Fabiola? ¡Saludotes! ¡Muy bien, Fabiola! Andamos excelent Maravillent Mátalo, mátalo ¡Qué buena! ¡A fuerzas, a fuerzas! Seguimos empatadillos ¿Qué dice Brian? ¡Andas en stream! No, Brian Esto es un holograma Un holograma de tu imaginación ¡Vamos! ¡Dos más! ¡Y nos la llevamos, amigos! ¡Only tú! ¡Only tú! Y no llevo el MVP ¡Bien! Josué Sadrax Se rifó con... ¡Saludos! ¡Saludos Josuécillo! ¡Uy! ¡Sí pasó! Josuécito Se rifó con 30 estrellotas ¡Quedan dos! ¡TQM, Teresa, griega, girl! ¡Esto no te quiero! Gracias, crack ¡Qué buena, qué buena! El otro está ahí ¡Qué buena, qué buena! ¡Una más, una más! ¡Y nos la llevamos! Josuécito, corazoncito, corazonzote Gracias, gracias ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Nos la llevamos! Mira, todo se fue ¡Vaya! ¡Hit mal! ¡Ya! ¡Solo dos, solo dos! ¡Solo uno, solo uno! ¡Se autosuicidó! ¡Se autosuicidó el Master! ¡Qué buena, amigos! ¡Que sí nos la llevamos! ¡Au, au, 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 au! ¡Mi música, mi música! ¡Ahí estamos! ¡Qué buena, amigos! ¡Excelente, excelente! ¡Huevito frito! ¡Se llevó el MVP! ¡Nos lo quitó! Pero bueno No importa ¡No importa! ¡Ganamos! ¡Y eso es lo que verdaderamente importa! ¡Gigi Sol! ¡Gami Lisbeth! ¡Emanuelito! ¡Kike, Brandon, Ángel Mendoza, Camila ¡Gigi! ¡Omarsito! ¡Sí! Bueno A veces he jugado Battle Royale Pero sí juego más MJ Vamos a darle un hardpoint ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Les parece que juguemos un hardpointcillo? ¡Esa no es mi canción! Era esta Era esta ¡Ah, el evento! ¡El evento! ¡Gracias! Miren este evento de recarga Que me dice que canjear todo ¡Ah! Yo pensé que me iba a dar 8000 CP Bueno Algo es algo Algo es algo ¿Qué es esta ruleta? ¡Oh! ¡Dos legendarias en una! ¿Hasta cuándo está? ¡Wow! ¿Hasta cuándo va a estar? No dice ¡Ah, 6 días! ¡6 días! ¡Oh! ¡Miren, vatos! La Delecu, Sealot Y la Cucu 9 Esta ya Ya la sacamos ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué buena! ¿Qué dice eso? ¡Huevito! ¡Buena, huevito! ¡Gigi Songa! ¡Gigi Songa! ¡Qué buena! Ponte la música de Sau ¿Cuál es esa? No sé, es que yo tengo aquí Mi música sin copyright ¡Uy! Un Summit Un Summit Un Summit ¡Ay! No me puse Subfusiles 6 días Pero es el descuento Es el descuento Sí Y está en descuento Además Y con dos legendarias Se ve muy buen ofertón Muy, muy buen ofertón Tentador 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 Gracias Johnny Por esas 50 Corazoncito Corazon Sosote A ver ¿Con qué le damos? ¿Con qué le damos amigos? Voten, voten Asval Va Gracias por su votación Los quiero mucho Son lo mejor del mundo Y del universo Vamos The Hunt begins The Hunt begins Gracias Ah, yo le di primero Falso No, otra vez el mismo Pedorro Pedorro Yo le di primero Mato No ¿Por qué no se muere? ¿Quién dice de qué Se autosucidó? Uy Yo aquí Yo aquí Me protejo Y ¿De dónde salieron? Apenas Y me volteé Un segundo Entren Al punto Prost Entren Uy ¡Ah! ¡Qué asqueroso! ¡Qué asqueroso, Mar! Guacala de pollo Buena, buena Es que en este mapa no es bueno traer armas de asalto Sumida es para sus fusiles Pero no traigo ¡No, no, no! Buena, 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 buena ¡No, vato! Buena, buena, buena ¡Vámonos al siguiente! ¡Vámonos al siguiente! ¡No, no nos dio el spawn! Guacatelas de pollito ¡Ves, mira, echármelo! No queda nadie, buena Buena, buena, buena ¡No, porque me puse enfrente! ¡Qué tonta soy! Él les da una Una miscilation ¡No, vato! No le va a caer ninguno Traían trophy, excelente ¡Gracias de Lorenzo! Muchas gracias por esa 75 No, no, no Es un misil ¡No! Es un esquinerillo de primera Una ratilla esquinerilla de primera No, ¿cómo no se murió? ¡Gracias, Jared! Déjenme ver si me va mejor ¡No, no, no! La Rus no, la Rus no La Rus está pedorra ¡Gracias, Osarate! No manches, como me alcanzó Ya, no pedorro Vamos, 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 vamos ¡No! ¡Por atrás! ¡Saludos, Meistón! No manches, ese vato no se muere por nada del universo ¡Gracias, Francisco! ¡Muchas gracias! ¡Excelente! No sé si sacar mi striker o no Digo que me aguanto, ¿no? ¡Gracias, González! No, vato No, es que no quiero sacar la striker aún No la quiero sacar aún ¡No! ¡Entra! ¿Por qué nadie entra? No, es que si son unas... No, vato, ¿por qué nadie entra? No Bueno, igual No me va a hacer mucho mi striker Ni modos Se hizo lo que se pudo, amigos Dicen con la M13 mítica La M13... No estoy muy segura si esté buena o no No, chur, no, chur ¡Gigi! ¡No, mi lleguito! ¡Ángel Mendoza! ¡Muy buena, muy buena! ¡Gigi, amigos! ¡Gigi! 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 ¡Gracias, Mendes! ¿Qué procede? No sé No sé qué procede ¡No, maches, vato! ¡Buena! ¡Buena! ¡Se la rifaron! ¡Se la rifaron los masters! Aunque no entraron al punto Pero se la rifaron ¡Ah, no! ¡Vamos a darle otra! ¡Ay, pero por si nos vuelve a salir! Déjenme quito la Rus Y me pongo la Switch ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! Aquí está ¡La chidorra! Tenía Tenía una con clase, ¿no? ¿Por qué no aparece? Bueno ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Saludos, Rodo! Dice las Balmiticas, mi favorita Está muy chida Está muy chida, la neta ¡Uy! ¡Qué difícil decisión, Farin! Va a ganar Shoot House Bueno, igual Shoot House Está buena para Hardpoint ¡Muy buena, Marcito! ¡Muy buena! ¡Muy buena! A ver, aquí sí nos podemos llevar la Asval Aquí yo digo que sí rifamos con la Asval Dice, pasa clase de la Asval ¡Ay, esa no la tiene el bot! Esa no la tiene el botcito, amigos Pero ahorita se las paso Terminando la partida ¡Saludos, Alonso! Freddy, saludos para Houston ¿Cómo que sea así siempre ando? ¡Vato, muérete! ¡No, y me mata el Sniper! ¡Claro que sí, Crack! Ahorita en unos instantes te la paso Me cayó en la carota Pedorro, pedorro, pedorro Vámonos, vámonos, vámonos ¡Brayan, Córdoba! ¡Brayan, Córdova! ¡Brayan, Córdova! ¡Ay, cómo me dio si le estoy disparando en la carota! ¿Qué pasa? ¿Dónde salió? ¡Mentiras, mentiras! ¿Sniper qué? ¡Guelo Rodríguez! ¡Gracias, Guilo! ¡Gracias! Pero se murió ¡No! ¡Qué buena, qué buena! Buena, buena ¡No! ¡Lo dejé un pedo! Decía Asval Good Sí, la Asval está muy buena A mí me gusta un montón ¡Y! ¡Qué buena! Para mí está muy chidora la Asval Ah, eso no me bajé a uno ¡No me va a caer! ¡Oh! ¡Sí me salvé! ¿De quién es el chopper? ¿Nuestro? Simón, qué buena, qué buena Al punto, al punto, al punto Y ya lo destruyeron Un buen chis, casi me baja Gracias Ismaelito ¿A dónde Paps? ¡Júy, júy, júy, júy! ¡Úy, júy, júy! Hey, Juan, Calderón. ¡Vamos, Calderón! ¡Vamos! ¡A mí me suena ahorita! ¡Y qué buena! ¡Qué buena! ¿Qué sé? ¿Cómo estás en Instagram? ¡Aquí está mi Instagram! ¡Es Ojo Tete Girl! ¡Ay, me hubiera esperado más para el Swarm! ¡Qué buena! ¡Se me acabó la munición! ¡Esa música que se puso, qué! ¡No! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, equipo! ¿Qué nos lo hacemos? ¿Qué nos lo hacemos? ¡No manches, no lo vi! ¡Me tardé en verlo! ¡Uy! ¡No, ya cambié el punto! ¡No! ¡Bato, solo son 7 puntos y no nos da el Spawn! ¡Bato! ¡No! ¡Qué asco! ¡Bato! ¡Van a dar punto! ¡Mátenlo, mátenlo, mátenlo! ¡No! ¡Por 3 puntos! ¡Pedarros, hijos de su mandarina! ¡Que no entraron al punto! ¡Si se metiste con el purificador! ¡Ya sé! ¡Me hubiera metido con el purificador! ¡No, vato! ¡Qué coraje! ¡No manches! ¡Ya era nuestro! ¡Ya era nuestro! ¡Bien! ¡Ni modos! ¡Ni modos, amigos! ¡Ay, déjenme quitar esa música! ¡What the fuck! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ni modos, mi Lisbeth! ¡Ni modos! Se hizo lo que se pudo, amigos. Se intentó. Vamos a darle like a nuestros compañeros. SPG, Fernando. Luchamos hasta el final. Y de eso no nos cabe duda. ¡Ay, ni modos! ¡Ni mongos! Así es esto. ¡Firing! ¡Ahora sí en firing! ¡Que dicen la clase! ¡No! ¡Y es que ahora sí están parejando bien rápido! ¡Perdónenme! ¡Ay, discúlpenme, discúlpenme! Miren, les descifro la clase. A ver. ¡Ahí! ¡Es... No, no lo dice. ¡Engomado! ¡Láser o doble UC! ¡Sin culata, seguramente! O sea, de culata, sin culata. Creo que trae monolítico. O cañón largo. Y el otro cargador. ¡No manches! ¡Cómo nos dio la vuelta! ¡Ay, va saliendo de ahí! Esequiel Méndez. ¡Gracias, Esequiel! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Saludos! ¡Sin culata, buena, buena! ¡No, bato! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vámonos, vámonos! ¡Buena, buena, buena! ¡Saludos! ¡Asilo desde Philippines, dice! ¡Philippines! ¡Hola! ¡No! ¡Y me llegó otro! Oigan, la Q9 está rota porque la están usando mucho. ¡No, bato, se me dio! ¡Saltan! ¡No, bato! ¡Por atrás! ¡Por atrás como siempre! ¡Ni, no manches! ¡No lo vi! ¡Vamos a cajar a la UNESCO! ¡No, bato! ¡No, bato! ¡No, bato! Ahí está, es de mi equipo ¡No! Se mató su granada Buena, buena ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Epa, le, pa, le, bato! Uy, buena Buena, buena ¿Cómo me va a matar? ¡Vámonos, vámonos! Este va mi gran addition Diga mi misilation ¡Sí, sí, me llevé a los dos! ¡Qué buena, qué buena! ¡Vámonos, vámonos! Gracias, Giovanni Ya seis puntos ¡No! ¡Híjoles! Con esta no ganamos Tenemos que irnos al siguiente, amigos Tenemos que irnos al siguiente ¡Qué dice mi morga! ¡Muchas gracias, morguita! ¡Uy! ¡A distraerlos! ¡No manches! ¡Qué buena! ¡A la bestia! ¡Se pusieron tryhards de repente! Tranquilos Tranquilos No manches, de repente Se sacaron un buen de rachas ¡What the fuck! Buena, buena, buena Ya lo destruyeron Mancilla se autosucidó ¡No, vato! Siempre me mata el mismo ¿Por qué? ¿Dónde está? ¡No, hombre! Vato, ya solo nos faltan cuatro puntos ¡No, vato! ¡Dos puntos y ya! Ya, con el siguiente ganamos Ya, al fin, al fin GG song, vato Dice, se viene remontada ¡No, no, no! Tampoco 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 tan así, amigos GG song Muy buena, muy buena GG angelito Mielaiza Aurielito Emanuelito GG GG song Así es, Mielaiza Se ganó Se ganó Y se logró Se logró nuestro cometido Genera buena GG song, amigos Me esperan unos momentos ¡Ay! Le envié solicitud Voy por tantita agua Simple, amigos Espérenme Los dejo aquí con mi silla Platiquen un rato Conversen Aprovechen Pregúntenle lo que quieran de mí Y espérenme tantito, ¿eh? Ahorita vengo La metas Gracias 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 Ya Que mi mamita hermosa Me va a traer Mi agüita Listo ¡Ay! Miren, amigos Para los que van pasando Para los que van llegando Que no estuvieron de hace rato Y no vieron el traje completo Aquí se los presumo Ahí están ¿Qué dice el angelito? ¿Cuántos años tiene Tetena? Eso es un misterio Eso es un misterio Eso no se responde Responde Mi mamá está en mi directo Mi mamá está escuchando mi directo Hasta acá lo escucho Bueno Bueno, bueno Está bien, está bien ¡Saludos, Alondrita! ¿Qué dice? ¿Búscalo en Google? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa en Google? ¡Ay! Muchas gracias, Alondra Un besote enorme Este vato Dice Tiene 23 ¡Gracias! ¡Wow! «Carlos Alfredo se rifó con 500 estrellotas Hola, hermosa saluditos, éxitos ¡Saludates, Alfredito! ¡No, hombre! Gracias por esas estrellotas, Alfredo Corazoncito Corazón son sote Para Alfredito Muchas, muchas gracias For your stars Saludos Alan Leimer, saludotes Uy, Domination Enfiring, enfiring La clase, no Otra vez se me olvidó Disculpenme Dice los años de los dinosaurios En efecto Lester En efecto Disculpenme Se me olvidó otra vez lo de la clase Disculpillas, pillas, amigos Ahorita les pasó La clase, ahora sí Disculpenme Buenas noches, cuevo, bebecito Hace calor Y no está mi ventilador Desapareció, amigos Vámonos con La poderosísima A ver con la Switch Alice es for her Luis Alfredo Reyes se rizcó con 100 estrellotas Francisco Alonso se rizcó con 10 estrellotas Es por la edad que se le olvida las cosas que hace Dice que es por la edad Creo que sí Uy, ese es el enemigo No, y salió otro Oigan, no, buena Están usando la QQ9 Real Real Ah, la bestia ¿De dónde salió? Buena, buena Ay, gracias Gracias Mató a un tren A ver, no Puede ser posible Están como tres de ese lado Y nadie entró a ver Estaban más cerca Que yo Fuerzas Fuerzas ¡No! Nos mató a los tres de ese dropedorro ¡Vaya la avena! Captúrenos, descapturan No puede ser No, lo dejé un pedo ¡No, justo a mí! ¡Qué falso! ¡Si yo estoy abajo! ¡Oh, que alucinei! ¡No, mate! ¿Cómo no se murió? ¡No manches! Buena, buena, buena ¿Cómo me están disparando desde antes? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Rushme, rushme, rushme! Hola, bestia ¡Qué buena! ¡Bien, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¿Qué dice el Gustavo? ¡ 97,部! ¡Gustavo, gracias, gracias! por pasarte al directo y se llegó el ventilador si como sabes se escucha se escucha mucho el ventilador o no no se no se ay lo dejé un pedo siempre me mata el de la de esa como se llama ese es un fusil no pirulais el del acordite no 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 ¡Ay! 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 ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Ay!ixi! ¡Ay! 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 Why that's up! ¡Ay? ¡Es que sí! ¡Cómo DW Price! ¡A'. ¡Ay! 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 ¡E! Y ¡ay! 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 No, que buena, que buena Vato, 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 repito, repito No, había trofe Ay, vatos, ¿por qué no cubren B? ¿Tanto les cuesta cubrir B? We're almost there. Keep it up. We're capturing Alpha. We're online and online. Hit me down. We captured Bravo. No se quince. We're winning this one. We're capturing A. Bato. No. ¿Cómo no me vio? Rápido, 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 rápido. ¡Ay! Son unos mensísimos, Bato. ¿Por qué no van a ver? Igual ya ganamos, creo. Igual sí ganamos. Buena, 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 buena. GG, sí, ya, 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 ya ganamos, ya ganamos. GG, songa, GG, songa. ¡Qué buena, amigos! ¡Qué buena! No más. No más, pensé que no nos la hacíamos, ¿eh? Pensé que no. Estaba de que nos capturaban y capturábamos. Capturaban y capturábamos. ¡Qué buena, qué buena, Bato! GG, songa, Manuelito, Angelito. GG, GG. ¡Qué buena, amigos! ¡Qué buena! A ver cuántas kills nos hicimos. Vamos a ver, vamos a averiguar. Dice, el purificador sigue igual derrotó. Sí, cañón. Está muy, muy bueno. 34 bajas, nada mal, nada mal. Mira el vato que se hizo menos kills. Quedó en tercer lugar. No hay pura captura. ¿Quién se captura a la bestia? No más, qué buena. GG, songa, mi Jonathan. Jonathan, sí, sí, tú muy. Sí, tú muy. Siempre anda ahí el Jonathan. ¡Hola, Angelito! También Jonathan, león. GG, songa. ¿Qué dice, Dieguito? Que muchos MVP's ahora sí. Ahora sí que sí, Dieguito. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí traemos la buena racha. Ahora vamos a ponerle buscar y destruir y el que salga. A la suerte. A la suerte. ¡Las clases! Aquí está la clase de las bandas, amigos. Para los que la solicitaban. Para los que la requerían. Ahí está la clase de las bandas. Y me pongo otra vez música de Halloween. GG, Alondrita. Saludos, Omar. Saludos, saludotes. Axel López. Ay, mi Jonathan. Love you, Jonathan. Ulises Tapia. Gracias, Ulises, por ese bonito follow. Bienvenido. Con 75 estrellotas. Te rifas bien chido en el codcito. Eres bien pro. ¡Hombre, Francia! Muchas gracias. Un besote enorme. Gracias, gracias. Ahí estuvo, amigos. La de la Crick también la quieren. Ah, es que esta es la que uso. No. Sí, sí. Esta. Es la que viene de base del... 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 de la mítica. No, les digo que no he probado más clases. Pero está esa. Saludos, bola de masita. Dice, son los dedales del Free... Así es, Julio. Del poderosísimo Free Fire. Y la de la Switch. Bueno, la de la Switch sí la tiene el bocito. Así que... Esa sí la pueden consultar. ¡Saludos, Víctor, para Guadalajara! Busca destruir... Firing, Firing, sí. Firing, 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 Firing. Quise que me tocas. ¡Muchas gracias, Tony! ¡Muchos, muchos thank yous! ¡Muchos, muchos thank yous! ¡Thank yous, thank yous! Dice, ¿a qué hora es los thanks? ¡Esta última ya hacemos los thanks! ¿Les parece? ¿Les parece o qué son? O quesito. Quesito apestosito. Quesito apestosito. Hola. El Danielito de las Américas. Mi plaza de toda la vida. Hola. Mantarraya. Gracias, Luis. ¡Vámonos con la Locus Electron! ¡Saludos, Salgado! ¡César, saludotes! ¡Qué feas músicas de repente hay! Voy a mejor a descargarlas. Francisco Alonso se rifó con 10 cerellotas. Bueno a dormir, se ha dicho... No, hombre, mi Aloncito. Love you. Love you, love you. Descansa. ¡No, hombre! ¡Ambrosio! ¡Muchas gracias! ¡No, un besote enorme! ¡Saluditos, Tete cara enamorada! ¡Saludotes enormes, Ambrosio! ¡Muchas gracias! ¡Oh, sí le di! ¡Ja! ¡Cayeron redonditos! ¡No, hombre! ¡Es Ambrosio! ¡Corazoncito, corazón sonzote! ¡Muchas gracias por esas estrellotas! ¡Muchas, muchas gracias! ¡No, nos dio la vuelta! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Saludos para Vale Arce de Jesús! ¡Saludotes! ¡Saludotes! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Saludos para Vale Arce! ¡Gonzalo, corazóncito, corazón sonzote! ¡Muchas gracias, Eliezer, por ese bonito follow! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Ah, ya no se asoman! ¡Ya les di miedo! ¡Uy, cayó ahí justo! ¿A dónde, Paps? ¡Gracias, Jenner Vega, por ese bonito follow! ¡Está aquí! ¡Lo escuché! ¡Claro que está aquí! ¡Estaba! ¡Ya lo vi! ¡Gracias, Jesús! ¿Por qué se distrajo de mí? ¡Si ya me había visto! ¡Qué buena, qué buena! ¡Saludos para Reaview! ¡Saludotes también para Felipe, amigos! ¡Gracias, gracias a todos los que se van pasando! ¡Ya nochecita! ¡Ya más nocturno! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Pablito, linda noche! ¡Guz, nice! ¡Uy! ¡Y un trophy! ¡Sí me vio! ¡Qué buena! ¡La otra vez envié mis primeras estrellas! ¡Se me olvidó ponerte un mensaje! ¡No, Danielito! ¡Daniel Uñez, no te preocupes! ¡Mira! ¡Ya te leí! ¡No, hombre! ¡Muchas gracias por esas estrellas, Danielito! ¡Un besote enorme! ¡Dairo! ¡Dice nuevo seguidor! ¡Bienvenido, Dairo! ¡Bienvenido al Rincón del Vago! ¡Bienvenidísimo! ¡Se toca stream hasta el amanecer! ¡Así es! ¡Hasta el amanecer! ¡Hasta el más no poder! ¡Freg! ¡Buenas noches, José Luis! ¡Buenas noches, José Luis! ¡Buenas noches, José Luis! ¡No, tienes 16 segundos, Master! ¡No! ¡Oh, qué buena! ¡No, ya no le da tiempo! ¡Mira, si hubiera desplantado, sí se la hacía! ¡Porque ni se asomaron! ¡Ni se asomaron nosotros! ¡Hubiera desplantado! ¿Qué dice el Dairo? ¡Yo ya soy seguidor viejo! ¡Tú ya eres dinosaurio, Dairo! ¡Ya eres dinosaurio! ¡Lester, saludotes! ¡José Luis! ¡Qué semillas, ven hasta el amanecer! ¡Que ya amanece más temprano, eso sí! ¡Ya amanece más temprano! ¡Por un nuevo cambio de horario! ¡Ya amanece más temprano! ¡Vato! ¿Cómo le fallezo? ¡No, soy un asco! ¡No! ¡Sabía que del otro lado había alguien! ¡Ay, vato! ¡No! ¡Ya nos ganaron! ¡Qué buena! ¡Ni modos! ¡Saludos Miguel López! Daniel dice Yo soy seguidor nuevo ¡Bienvenido Master! Así que bonita te ves de Bob Espon ¿Qué es Marlinsongo? ¿Qué? ¿Eso qué Marlinsongo? ¿Qué es Marlinsongo? ¿Qué es Marlinsongo? Pedro López ¡No, vato! ¿De dónde salió? Buena, buena, buena Ya contra uno y ya ¡Saludos Gerardo García! ¡Gerardo García! Esa es una canción de cuna Ay, no Se llama Scary Horror ¡Ay! Hay que ver una película de terror Rafael Ochoa ¿Quieren ver películas de terror? Gracias, Matorella Matorella Mozzarella Gabriel Luna Un saludo a mi gatito Se llama Noro ¡Saludos Jasmine! Para tu gatito Noro Para el gatito Noro Gato ¡No manches! ¡Gracias Luisito Rivera! Corazoncito, corazónzote Gracias por esas estrellotas Crack ¿Y de cuál es mi género de música? De música a mí me gusta más Por lo general, o sea Toda mi existencia Lo que he escuchado más Ha sido el pop ¿Cómo no me dio? El pop Pop en inglés Es lo que más he escuchado toda mi vida Y actualmente Desde que empezó la pandemia ¡Uy! ¡Uy vato! ¡Qué buena! Desde que empezó la pandemia Empecé a escuchar K-pop Ahorita me gusta mucho el K-pop ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Saludos para tu perrita Kofi, Juan Salcedo! Ese Bonner Gracias Bonner Hola, hola Hola, hola Hola, hola Crayola Vamos Que esta se gana Sí que sí Vamos a remontar, amigos En la esperanza Muere al último Al último Ultimis Fuerzas No Crack Hay alguien de aquí ¡Machis! ¡Nos vamos a muerte súbita, amigos! ¡Nos vamos a muerte súbita! ¡Saludos, Juan Ulda y Jonsa! ¡Muchas gracias! Saludos, mi Yoselin Preciosísima Gonzalo Saludos también para tu gatito ¿Por qué quieren saludos para sus gatos? Ellos ni me entienden ¡Buena, buena, buena! Casi siempre juego más Sniper Master La verdad que sí Sí juego muchísimo más Sniper Quedan cuatro, vato No, aquí se reventaron con Sniper ¡Nos han plantado en B! ¿Te he visto? ¡Hombre, ese vato! ¡Gracias! ¡Hombre, esas 20 segundos! ¡Hombre, ese, por favor! ¡No! ¡No! hubiera ido a matarlo mato, confié en el de mi equipo es que confié que el de mi equipo se la iba a hacer no, hubiera ido con él, master no, GG amigos, pensé que sí nos la llevábamos GG GG dice mi perrita, se llamaba Esperanza y fue lo primero que murió ay, qué triste Daniel qué triste tu caso no, ni modos amigos, ni modos ya sacamos la locus en diamante ala, ya vieron ya la sacamos en diamante es mi tercer arma en diamante así solita así al natural qué buena qué buena a ver, vamos a equiparnoslo después de un siglo no manches después de cuánto la sacamos al fin dice, no es bueno confiarse ya sé, Juanito ya ni me digas ya ni me digas así pasa cuando sucede ni modos ni modos a ver, vamos a ponernos nuestro diamante a ver a ver a ver a ver amigos, este es un momento especial wow, qué hermoso no, así le queda ay amigos es que la locus la locus y yo somos el uno para el otro somos el uno para el otro miren qué bonita miren qué belleza miren qué chulada se imaginan una locus mítica eso estaría chido yo no sé por qué no hay más snipers míticos eso estaría increíble increíble que hubieran snipers míticos o sea, solamente está la Raytech y ya se imaginan un locus mítico o un DLQ mítico pero no no siempre sacan puras armas pedorras dice, es el amor de tu vida así es mi Eliza así es pues bueno amigos nos vamos con nuestra locus en diamante excelente excelente dice, para que sea pay to win o qué no, no, no las míticas no son pay to win aquí no hay pay to win los que sean pay to win váyanse al Free Fire aquí puro guerrero jaguar qué belleza qué belleza qué belleza dice, no era la Koshka la favorita de esta temporada sí pero por en general si contamos todas las temporadas que han existido gana la locus la locus es la que más más ha predominado en este mundo de los snipers que más me gustan pues bueno amigos vamos con lo que todos quieren amigos 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 no compré más stickers se me olvidó comprar los stickers les hago zinx en mi cara hola no es cierto qué podemos hacer qué podemos hacer ya sé se van asomando les pongo el espejo y se asoman de uno en uno para que salgan se asoman de uno en uno y ya sí mejor sé cómo sacaste el diamante si no te hayan ni has equipado el oro no, no tienes que traer equipado el oro a fuerzas solamente tienes que haberlo desbloqueado con que desbloquees el oro no importa si lo traes o no igual este se va se va haciendo la misión del diamante espérenme tantito dice en papel de baño no manches no en el ipad dice tenía unas tijeras podría cortar papelitos de una libreta que tengo espérame ay vino mi mami en la solución hola las tijeras me las podrías traer y aquí en mis a mis hojas las recorto ah si ves alguna libreta mejor para no gastarlas de mi carpeta please please belleza dice que baile dice que pasé la sogrita quien era mi mami sea pena mi mamá es una chica penuda que dice no sea la ritec no ya 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 pasó ya pasó ya mucho con mobile mucho acceso amigos que hace rato para los que no saben estábamos en directo bueno no estábamos en directo estábamos grabando este una colaboración de chicas streamers la primera vez que hago algo así de con chicas streamers estábamos jugando concito y conviviendo y todo el show algunos algunos me saludaron en los streams este de las demás chicas estaba rishel kapaki y florecita y este y algunos este se dieron cuenta y ahí andaban y mandaron saludos pero yo no hice directo yo no hice directo porque este ese lo lo voy a utilizar para para subirlo en en la plataforma roja bueno en youtube ahí y este ahí andábamos y estuvo muy padre nos pusimos cosplays de call of duty mobile este las cuatro traíamos cosplays de concito estuvo muy muy padre me gustó mucho fue algo muy improvisado pero pues la verdad salió bien salió bien para hacer nuestra primera colaboración así me gustó mucho y próximamente bueno ese video se los voy a subir yo espero en la semana poderlo terminar de editar muchas gracias albertito y este y ya este lo espero en la semana que quede y si si también estaríamos haciendo bueno para espoilearles en diciembre por ahí las fechas de las posadas vamos a hacer este vamos a hacer otro igual vamos a ver y si invitamos a más streamers o si entre nosotras y hacemos más dinámicas o algo con seguidores no sé igual que un torneo o cosas con premios podría ser incluso o sea planear ahí otra cosa y eso sí ya lo transmitiría en directo Dylan López eso sí lo haríamos en directo y pues además igual y lo editaríamos pero sí hace rato hace rato estaba allá que si yo si te vi sí 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 allá estaba con Florecita Richel y Kapaki estábamos ahí jugando un ratote entonces estuvo muy padre nunca había hecho algo así nunca había hecho algo así o sea lo mucho cuando fue lo de que me invitó Daniel Gaming a su chupi stream eso estuvo muy chido eso estuvo muy chido pero pues sí es diferente ¿no? es diferente y aquí con las con las chicas estuvo muy padre me cayeron súper súper bien ¿qué dice mi corazoncito corazonzote viejo corazoncito corazonzote para el viejo sabroso entonces sí amigos ahorita ahorita hago los things es que no tengo los stickers se me olvidó se me súper pasó perdónenme saludos Hanson una pijamada de streamers ay pues también estaría chido una pijamada algún día estaría muy padre tienes toda la razón ay muchas gracias ven a mi mami a la salvación ahorita se presenta no hace su carita bien tierna de que le da pena dice si regalen becas sí Juanillo a mí una vez me dieron becas solamente una vez la de Benito Juárez y me compré unos tenis de fútbol con eso dice instagram de la Benita este es mi instagram aquí está ojote a tu girl ojote a tu girl dicen suegrita no porque suegrita porque le dicen suegrita ¿a poco andan con mis hermanas? no creo no creo entonces ¿por qué le dicen suegra? dice se hagan del streamer quiero estar solo no ñuñez ¿por qué ñuñez? ¿qué tienes? ¿estás triste? ustedes están tristes felices alegres depresivos entusiasmados astrales alucines ¿qué están? ¿cómo están ustedes? dice a mí no me dieron la beca no a mí yo siempre cuando metí solicitud para la beca y así nunca me la dieron y la única vez que me la dieron fue esa de Benito Juárez y esa yo no me inscribí para la beca y me la dieron así de repente nos hicieron a todos pasar y este llenaron un formulario de no sé qué y este y lo llenamos y todo y nos dijeron pero después tienen que entregar otras cosas si quieren la beca charalayo ah no pues la verdad no este mejor que la tengan otros yo no la quise este sacar y después me resultó que si me la dieron quién sabe cómo nos llamaron creo que a nuestros salones y me la dieron que dice modo tristes estás modo tristes ando con hambre te pareces a mi ex no con sueño dice mi Eliza si ya se sueño ya se sueño ya ya muy tardecito pero miren yo espero esta semana a ahora que voy a entrar al inglés amigos voy a empezar a probar a hacer los directos temprano hacerlos como a las 2 pm como a las 2 pm o 3 pm a lo mucho a ver a ver qué tal nos va en ese horario amigos oye me quiere dar hipo ahorita ya les hago sus things amigos mi mamá me está haciendo ay gracias miren mi viejita me está haciendo papelitos gracias ancianito ahorita saludas a la banda no si todos quieren saludos de mamá Vero mi viejita ay amigos es que mi mamita hermosa me estuvo ayudando a hacer mi cuarto bueno a remodelar mi cuarto después les enseñaré como queda dice tus clases serán en la mañana si es que voy a ir temprano a mis clases de English English yes yes no vamos a hacerle a mi Pablito Pablón Pablón Malagón mira aquí sales mamá ¿dónde? en esta orillita ay no viejita es que yo le cambié y apareciste perdón nunca ni también mi mamá es un amor mi mamita hermosa es un amor ok ahí les va déjenme acomodo esto ahí está si vieron a mi mamá si la alcanzaron a ver dice que bonita tu mamá sí mi ancianita hermosa ahí está a ver ahí está amigos empezamos con Pablito listo ¿quién va? a ver ve al Marlon Marlon ahí está se ve espérenme que se ve un poco mi pared y se ve feo ¿no? ahí ay que mi mamá me dijo que me nada más me pongo tantito brillo para que no parezca que estoy muerto oh se rompió está hundido para que queden chidos sus zings amigos ahora sí ¿quién va? ¿quién va? acuérdense los colaps los que queden de colaps este a todos les voy a hacer y este a los demás también porque creo ahorita no hay muchos colaps creo que ya todos se fueron a vivir pero a ver díganme ¿quién quiere? está Lady vamos a hacerle a Lady ay me faltaron los corazoncitos ¿verdad? disculpenme disculpenme ay déjenme hago más acá para que luzcan acá los detalles bueno creo que no se nota mucho ahí está antes creo que se podría usar este mismo sí los puedo reutilizar de atrás a ver va David Vega David Vega ay sí es cierto sí es cierto ahorita le hacemos al bolobán a ver voy a escribir tres de una vez el bolobán ayer se me olvidó el del bolobán ¿verdad? o no no me acuerdo ni quién más está Daniel Pérez también recuerden de los colaps a todos sin falta eh para que no piensen que no ahí está va al del bolobán le toman captura a Porfis ahí y va Vega espérense que no alcanzo estamos ya hay más papelitos ya hay más papelitos papelitos para la banda papelitos para la banda para la bandukis a ver quién va va mi Elaiza quién más quién más está por aquí vamos a irlos haciendo primero los anoto para que sea más rápido Murphy Bracho Mur 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 Andres Vega Ok ahí va uno a ver pero pongan sus nombres no pongan yo pongan sus nombres como se van rápido en los comentarios al menos así leo más rápido los nombres se me quedan más rápido grabados si pueden pongan mejor su nombre comenten su nombre con eso mejor a ver va el de Dieguito Brian 2610 igual si pueden los mods si llegan a ver collabs me pueden fijar los comentarios por favor a ver si me aparecen ya ven que de repente se buggea y no me aparecen pero bueno pero bueno si sí aparece pues bien si no pues no aquí vamos a hacerle a mi blog van estos cuatro ahora va el de blog corazón coreano más de murphy y el de melaysa ahora vamos con hay un montón jose fonseca jose fonseca y atrás le ponemos david flores a ver luego va mi den está ángel mendoza él es colab ángel mendoza ángelito mendoza mendoza ahora quien más me va bien rápido había uno brian que 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 era colab él era colab ah también está abimael lesma abimael lesma abimael 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 que lesma lesma y atrás le ponemos brian ahí está brian sánchez pero brian me había dicho que con unos números no brian no sé qué bueno el de brian que comente un tal narciso ay si me lo pueden fijar a ver también está el dj brian 26 10 ah ok brian 26 10 un corazoncito para que se ocupe el espacio ahí está ahora sí vamos con estos tres y aquí abimael balde miden y atrás ángel mendoza aquí david flores y jose fonseca moisés pérez continuamos está que dice el mendoza sin corazón que no le puse corazón ahí se lo edita si le pones un corazón va misa vamos a ponerle a misa porque vamos a ir a misa misa y a carlitos quien más dice ahí está el fijado no me aparece fijado no me aparece nada fijado a ver pin wick pin wick y atrás le ponemos a ay el rubencito claro que sí ruben ruben cruz a ver vamos a llenar otro césar ruiz estaba dj no sé qué a mi ma fair mari fair qv ahí está y atrás le ponemos selvin nicolás jan flores jan flores espérame vayan flores es que el trail de colap jan flores y quien había dicho selvin nicolás verdad selvin nicolás selvin nicolás atras le ponemos sam quien más lester brand se apagó la cámara ahorita la prendo lester ay se me perdió como se escribe a ver se me perdió ya lester brand ah si se escribe más lester brand estuvo ahora quien quien más está ahorita los ahorita hago los bueno ya los hice nada más falta mostrarlos dice está fijado uno no me aparece fijado no me aparece fijado a ver los mods pónganme el nombre que es del que está fijado ah miren está alejandro hernández ahí está él también es colap alejandro her n n n des hambre gracias por esas estrellatas alejandro está ahí está y atrás le queda espacio jesús roble ya me aparece ya me aparece fijador así jesús 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 kris robledo robledo robledito roblado como roblox y como el roble de las maderas a ver vamos ya a mostrar estos vamos a mostrar estos va alejandro hernández ahí dije más cómodo las greñudas jesús va jesús robeldo ahora va lester brand le tengo un cabello al ojo miranda freddy se rifó con setenta y cinco estrellotas muchas gracias miranda por esas setenta y cinco va selvin nicolás vayan flores javier ortiz se rifó con setenta y cinco estrellotas gracias javiercito va mi mafer preciosísima ya pasé y ya flores o no no sé pero por si las dudas va ruben cruz no pensé aquí atrás pingüic pingüic ay ahorita yo a ver yo a ver es colap y también dj juan salcedo ellos dos me faltan de los colaps va carlito sánchez ahí están los mozzi me ayudan a tomarle foto please se los agradecería de todo corazón va mi langostón también el de langostón porfis a ver ahora sí quién va narciso figueroa nar si son figueroa el dj el dj juan salcedo si no era así dj ay gracias dj yo a bet granda granda si creo que es granda sí granda granda ahora van rolex el rolexito rolex dj juan salcedo así dj juan salcedo es que luego algunos tienen nombres raros o sea de letras que no sé en vez de ceba con s y así no está raro ay y atrás que le pongo f irán ponciano f irán ángel ponciano voy a ponerle más grande la f victoria me carranza un corazoncita y atrás que podemos ikari ay mi kari ay no atrás ya está ay aquí hay más papelito ikari ahí está ikari jonathan osualdo gonzález y carlo alejandro amigos que hacen despiertos a esta hora ay espérense estamos como así a ver quien más está jonathan chitumul no manches eso está bien difícil a ver dice me apareció ya el fijado marce franco atras que hice mi pablito no se te olvide el de daniel hongo acá daniel morga y el de vivian ray daniel hongo acá daniel morga y vivian ray ah ok vamos a poner daniel daniel morga vivian ray otro ismael ismael está luego acá tenemos hay más papelitos francia dice francia ok francia atrás dice el fijado me aparece marce franco de fijado itzel itzel está francia atrás ok quien más me aparece se trabó ahí está el jonathan jonathan así jonathan tan atrás quien más el de keilita a keilita keilita ok vamos a hacer estos los que ya están porque ya son un bueno manches va 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 ahí vamos la peinada la peinada jonathan acá va itzel sánchez ahora va francia ahora va vivian ray ismael 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 va daniel morga va marce franco que dice que caras yo vengo preparada para que salgan chidos sus things carlo alejandro ikari ikari iran ponciano dj juan sancedo ya ya es el de iran ponciano por si no espérenme ahí está va el de rolex ahí atrás no le puse nada narciso figueroa joabed granda rolex rolex ya pasó si ya ya no le puse que me faltan de colaps falta alguien solamente quiero saber eso de colaps falta alguien o no on el pastel dice el selvin ay de que selvin dice a mimir tranquilo ay damme amigos muchas gracias a ver emmanuel bm vamos a hacerle emmanuel mira con doble m o no emily garcía moreno solís vamos a hacerle que dicen carlos gonzález y jera ok puntiste jera es jera palacios no dice enrique a quique quique ay también mi jonathan que está desde aquí jonathan xi xitumul 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 jonathan con H jonathan tam xitumul como era uy así me perdió Voy a comentar, Jonathan Para ver cómo se escribe bien Es que según yo es X Y Chitumul Sí Ahí está Ahora sí Valde Carlos González Ahí dicen me acomodo las greñas Valde Mijera Preciosísimo Valde Mijona Tan preciosísimo Minardo Reyes Romero Se rifó con 50 estrellotas Minardo Saludos Master Muchas gracias por esas estrellotas Valde Quique Valde Quique Ay, miren, ahí está Mijera Sí, allá Aquí anda Pensé que no estaba ¿Qué dice Jan, Flores? Por fin ¿Sí te dice Jan? ¿Falta alguien? Ay, mi Pedrito A ver Petro Will Puse Alex Leticia Va Ya, estufas, amigos Los últimos dos Que ya es hora de irnos a dormir El de mi Pedrito Y el de Alex Leticia O sea, dice Michelle Núñez Va, va, Michelle Michelle Núñez Michelle Núñez Dice el fijado por último No me aparece ningún fijado Perdónenme Perdónenme Una disculpa Disculposa A ver, ahí anda Abel Reyes Jefferson García Sí, Julieta Seguimos en vivo Dice Jonathan Granda Jonathan Granda Jonathan Ya está Traigo cara de sueño, amigos Pero miren Sus Inks Aquí están Aquí están Con cara de De morida Pero están Seguros Samuel Madrid Sí, Salcedito Aún estamos Con los Inks Se me perdió Se me perdió Se me perdió Que traía el fan destacado Erick Hernández Proferio Hernández Erick N, D, Z Se me perdió Se me perdió Se me perdió Dicen Ángel Ah, pero es con doble E Díaz ¿Qué dice Lester? Lester A ti ya pasó A Lester Ya le hice Luis Contreras Fruitsi de cereza Fruitsi De Cereza Cereza Ay, no me salió A ver Ahí les van Ahí les van Estos Fruitsi de cereza Fruitsi de cereza Luis Contreras Va Jonathan Granda Va Ángel Díaz Samuel Madrid Julio C.G. Se rifó con 15 estrellotas Ahora yo no tengo sin José Ortiz Ay, no se alcanza a ver lo que dice Ya, para mi viejita hermosa Amigos, me despido Les mando un besote enorme Gracias, gracias Por todo el apoyo Del stream De hoy Y de ayer Y de antir Amigos Ha sido una locura Con esto de los disfraces Pero bueno Nos vemos mañanita Con el Penúltimo disfraz Bueno, el martes Ya saben que me voy a disfrazar De Katrina Y mañana Pues ya verán Ya verán Ya verán Se me cuidan mucho Amigos Descansen Los quiero un montonal ¿Qué dice Jan? Si hubo para Jan Jan, no te lo hice Espérate Que a los colas Yo les dije Que sin falta Sin falla Alguna Va Jancito Jan Flores Creo que el de Jan No lo había hecho Creo que el de Jan No estaba Bueno Descansen Y gracias Amigos A todos los que se quedaron Hasta acá Mis mods preciosísimos De Guito El Aysan Hombre Los quiero un montonal Gracias, gracias Por quedarse a estas horas De verdad Se los agradezco Enormemente Que estén aquí Y bueno A los demás también Ay, mi Pablito También 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 A ver Jan Alejandro Hernández Se rifó Con 50 estrellotas Que me voy Que me voy Que me des voy Que me des voy Muchas gracias A todos amigos Disculpenme A los que no alcanzaron De verdad Este Se los agradezco Mucho De cualquier forma Que estén aquí Que se hayan tomado Su tiempo Y de comentar De todo De verdad Que yo eso Lo valoro muchísimo Amigos Y se los agradezco Enormemente Los Zings Pues son algo Representativo Amigos Es algo Representativo Algo que pues Bueno En esta ocasión Hicimos Muchas gracias Alejandrito Hasta mañana Que en esta ocasión Hicimos Por eso también No me gusta mucho Hacer Zings Pero Pues en esta ocasión Fue especial Fue Pues Por el momento Por la Por el evento Por acá Entonces Pues ya Yo se los agradezco Mucho amigos Que estén aquí Que siempre estén Apoyando Saben que pues Los Zings son Son algo Pues representativo Nada más Lo importante Lo que De verdad Que yo Yo les agradezco De todo corazón Pues es el tiempo Que se toman De estar aquí Amigos De verdad Ya llevamos Más de un año Y muchos Siguen aquí Y apoyando Y con muchos ánimos Y todo Y de verdad Amigos Que yo los quiero Un montonal Por eso Corazoncito Corazonzate Para todos Los quiero un montón Y Mi mamá Los quiere saludar ¿Sí? Creo que ya se durmió No Bueno Descansen amigos Besos Y ya A mi Mir A mi Mir Me dejan ese celular Y a mi Mir Si no Nalgada mañana Ay mira si viene mi mamá Miren a mi mamita ¿Dónde estoy? Ahí No Acá Ahí estás Ay no Y a mi papé Ahí Ahí Ando bien bruja Mi mamita rosa Que me ha ayudado Con esto De los disfraces Y Sí Y pues la amo La amo con todo mi corazón Ya ya se Ya se fue Ya se fue Dicen la suegra No Todos te mandan saludos Mami Mi mami va a leer Todos sus comentarios Mi mami siempre lee Todos sus comentarios Así que ya los verán Ya los verán Me descansen amigos Pasen bonita noche Y nos vemos En un próximo Directo Mañana Hasta mañana No 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 Cambien sus relojes Al cambio de horario Adiós